aquí pero no pudo se le llevaron al doctor por su enfermedad que tienen, han hecho varias operaciones y pues amén es cáncer si, tiene cáncer y nos queremos que por ahí pongan en sus peticiones para que oren por ellas y de muchas diferentes maneras hemos hablado de las cosas de Dios porque nos convertían y pues que Dios sea la obra hasta acá si te viene a punto de la muerte Cristo hay poder nos ponieron levantamos nos vamos a hacer una oración se llama Irma vamos a hablar por ella para que en este momento ven que en su rostro gracias te damos Señor nos vemos más Señor sabemos que eres un Dios que trabajas en diferentes maneras Señor cuanto más que sabemos Padre cuando hablas Padre no hay quien no hay quien no hay quien no hay quien abra pero cuando sanas también sanas Señor que pedimos Señor no más por la sanidad física sino por la sanidad espiritual que puede ser motivo Señor también que pueda abrir su mente su corazón Señor que tú puedas Señor convertirla para ti Señor que se quien se entregue cuerpo y alma para ti Señor bendito te lo pedimos Señor desde cáncer en malignos sabemos Señor que tú puedes sanarla Señor bendito te imploramos te rogamos Señor bendito en tu nombre glorioso Padre Santo para ti no hay nada imposible Señor en tu nombre glorioso Padre bendito sea tu nombre Señor te damos las gracias por todo que nos has bendecido Señor nos has dado tu grande bendición Señor y nuestros hermanos también compartida con ellos Padre gracias Padre Señor no es por lo que sabemos no es por lo que entendamos Señor por la sanidad humana sino porque tú das Señor tú das el entendimiento Señor gracias te damos Señor con mi hermano Señor si ya está aquí Señor gracias Señor en tu nombre glorioso